Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona edición nocturna. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que luego del suministro de 42.000 dosis de AstraZeneca en el noreste del estado, así como de las 124.000 aplicadas en la ciudad de León, se han registrado 392 reacciones adversas. Sin embargo, el funcionario estatal detalló que no ha habido defunciones ni casos asociados a trombosis, pues el 90% han sido reacciones leves. El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato lanzó un exhorto para que los ciudadanos que acudieron a solicitar actualización de la credencial, acudan a recoger la identificación, ya que después de que se culmine el plazo, no podrán recogerla hasta después de las elecciones del 6 de junio próximo. Las credenciales que se tendrían que recoger hasta antes del sábado 10 de abril sumaron 30.889 y de las cuales, se informó, aún quedan bastantes por recogerse en los módulos de atención en la entidad. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que al día de hoy falta la aplicación de vacuna anticovid en 10 municipios de la entidad. Esto luego del llamado que hizo el alcalde de Péjamo, Juan José García López, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que no los olvide, pues necesitan vacunas y no más excusas. Por su parte, la Secretaría del Bienestar anunció que antes del 20 de abril tendría que estar vacunada la totalidad de los adultos mayores. Quédate en casa y quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana no te pierdas el resumen semanal con Alberto Martínez.